Capturan a venezolana embarazada intentando robar camisas de una tienda. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando las cámaras de seguridad de la tienda La Oruga, ubicada entre la calle Real y Breña, captó el momento cuando esta mujer, identificada como Roxana Martínez Gómez de 25 años, de nacionalidad venezolana, intentó llevarse unas camisas entre sus bolsos. Es una venezolana que ha tratado de robar la cantidad de 10 camisas. ¿Cuántos están valorizadas? 69,90. ¿Cada una? Sí. ¿Cómo se identifican? ¿Se percatan ustedes? He hecho el seguimiento, como tenemos cámaras y tenemos un tema de seguridad, se han dado cuenta y han llamado a la policía. La falta de dinero habría motivado a que esta mujer, embarazada de cinco meses, intentara sostraer diez camisas valorizadas cada una de ellas en 69,9 soles. El personal de esta tienda se percató de la actitud sospechosa de esta mujer, encontrando la mercadería dentro de los bolsos, siendo retenida hasta la llegada de la policía. Advertir que la gente tiene que tener más cuidado en estas campañas, que igualmente van a seguir robando. Según el propietario de la tienda, la venezolana sería puesta en libertad debido a que el valor del robo no supera los 700 soles. Para la chica, como el monto es menor a lo que indica la ley, lo van a tener que soltar porque es una citación nada más que lo que le van a hacer.